Ah, ya lo sabes. Siempre he tenido mucho respeto por el trabajo en equipo de la clase B. Solamente vine hasta aquí para salvarlos. Si resulta que esta acusación es cierta, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa si Ichinose es realmente una criminal? Espléndidamente hecho, Ayano Kouji. Obviamente lo hice para que al final te interesaras en mí. ¿Por qué no tenemos una competencia? ¿Qué tal si pongo en juego mi propia permanencia en esta escuela? Obviamente, incluso si pierdo, tú no estarías obligado a dejar la escuela. Sin embargo, si pierdes, revelaré a todos que eres el cerebro detrás de la clase C. Parece que mi vida por fin se va a poner muy emocionante. Y, ¿verdad? ¡T